Así como es posible grabar lo que sucede a su alrededor con su celular utilizando su cámara, también es posible registrar lo que sucede cuando lo usa, una posibilidad que facilita grabar conversaciones en chat o en llamadas. Existen varias aplicaciones que permiten grabar llamadas para luego ser guardadas o compartidas sea cual sea su uso. ACR, grabación de llamadas. Una de las aplicaciones con mayor puntuación en Google Play es ACR. Es gratuita y cuenta con varios formatos de grabación. Ya instalada acepte los permisos de acceso multimedia para guardar los audios y llamadas en su celular. Asimismo acepte que sus contactos pasen a la aplicación y así identificarlos. En el menú lateral active la grabación de las llamadas. Al estar activo realice la llamada. Aparecerá una notificación que se está grabando. Cuando finalice el archivo aparecerá en el menú principal. Allí la puede reproducir, compartir o borrar. En la pestaña de ajustes puede seleccionar con cuáles contactos desea grabar sus llamadas. De igual manera, escoger dónde guardar los archivos y auto eliminar conversaciones antiguas. Call X. Esta aplicación cuenta con más de 10 millones de descargas. Funciona de manera similar a la anterior. Es importante activar la grabación para que se registre automáticamente. En la pestaña izquierda del menú principal puede cambiar el idioma y utilizar una de las funciones exclusivas de esta aplicación. Se trata de agitar para grabar. Puede establecer la sensibilidad de agitación de alto a bajo y encenderla cuando lo requiera. Call Recorder. Cuenta con un diseño más simple pero con las mismas opciones de grabación y selección de contactos como los anteriores. También es gratuita y cuenta con la opción de activar la solicitud de un PIN para abrir la aplicación y dar más seguridad. Esta opción la encuentra al deslizar la página derecha.